Es bonito cuando te vas elevando Pero más bonito si vienes de abajo Lo que tengo derecho me lo he ganado Orgulloso de todo lo que he logrado Poco a poco la vida me fue cambiando Con respeto en mi forma de tratarlos Son mis viejos los que así me lo inculcaron Los favores se hicieron pa' no cobrarlos Amistad yo tengo por todos lados Agradezco a Dios por darme su mano Y chambeando en los derechos también puedes progresar Mi familia es lo primero, ellos son mi prioridad Mi niña lo que más amo Por ella sigo luchando Agradezco a los que la apoyan Soy tranquilo, me gusta ser reservado Con amigos a veces nos enfiestamos Música en vivo para andar relajados Ay por fin, a gusto no la pasamos A mí no me gusta andar de presumido Corrientes no se metan en mi camino No se quitan a mi nombre y apellido En mi troca me gusta pasear tranquilo Son arenses Y es un orgullo decirlo Y chambeando en los derechos también puedes progresar Mi familia es lo primero, ellos son mi prioridad Mi niña lo que más amo Por ella sigo luchando Y chambeando en los derechos también puedes progresar 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 Gracias.